¡Paparazzi por aquí, paparazzi por allá! No, no, Michael, Michael, hay problema de la distancia, el sonido, él no entiende bien el castellano. Michael, todo bien en tu residencia. Muy feliz, muy feliz, sí. Qué, gracias. Waterproof. El que tira atrás, que tira atrás, que un guardaespaldos o... Mitra y mitad. Ah, está bien. Es amigo. Está bien, está bien. Es Mike Frank. Es real. Real, sí. Si trabajaron en... No, no estoy mal, donde hablamos el año pasado no tenemos mejor, no estoy mal. Es mejor. Sí, este es mejor, sí, sí. Dale. Aprovecho de hablar con Argentina para mandarle el saludo a Brisola Méndez. Ah, a Brisola Méndez, que lo conoce a los... No, 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 no. ¿Cómo lo voy a conocer? De chico le decíamos cartera de viuda. ¿Cartera de viuda por...? Sí, porque es negro hasta la manija. Bueno, bueno. Bueno, pero discúlpeme, usted de chico también era negro, Michael. Oh, sí, 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 sí. Miguel era muy negro cuando era chico, pero bueno, con el tiempo se aclararon las cosas. Bueno, basta, basta. Porque el satélite sale muy caro, Michael. Vamos al grano. ¿Por qué se separó de su mujer? Bueno, mí se separó de mí porque... mí tenía... mí tenía un sueño, una fantasía que era tener un chico. No, 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 un bambino, un regalo. ¿Qué? Venía acá que te lo... ¿Y mi mujer qué? No, no, que acá no, acá no hay bambino. Mi mujer lo podía porque era impotente. ¡Oh, impotente! Escúcheme, ¿qué era lo que más le gustaba de su mujer, Michael? ¡Oh, de mi mujer lo que más me gustaba era usarle la ropa! Pero esto ya era... era ya una cosa familiar. Mi tarta de abuelo, allá en África, fue el que inventó el Dunga Dunga. ¿El Dunga Dunga? Sí. Y a mi papá le gustaban los hombres, a mis tíos le gustaban los hombres, ya era una cosa de familia. Pero, Michael, en su familia no hay nadie que le gusten las mujeres. Sí, a mi mamá. ¡Cá, no! ¡Cá, no! ¡Cá, Michael, chao! ¡Cá, está bien! ¡Está sin desastre! ¡Bravo, Michael! ¡Bravo, Michael! ¡Bravo, Michael! Curramos, hace dos años que curramos con este chiste. Son efectivos. Son efectivos. Porque a mí me dicen, vos contalo total, la gente cambia. La gente está podrida de estos chistes.